Hoy es un bendecido día. Todo lo que el gobierno nos hizo vivir hasta hoy, toda violencia, muerte y escasez, eso es socialismo. La banda que está en el gobierno ya nos conoce. Ya saben que nosotros somos más fuertes que su ejército, más fuertes que sus drogos y más fuertes que su policía. Ellos han cometido crímenes de lesa humanidad contra nosotros. Ellos son los que quisieron matarnos de hambre. Ellos son los que quieren hacernos desaparecer de nuestro territorio. Son ellos los que nos discriminan racialmente. Por lo tanto, sugiero tres medidas urgentes. Primero, aquí somos más de un millón de jóvenes nacidos y no nacidos acá, dispuestos a defender nuestra tierra. Que por lo menos una cuarta parte de ese millón estemos en las calles. Porque está amenazada nuestra libertad, nuestra vida y la vida de nuestros seres queridos. Segundo, hagamos inmediatamente un censo. Un censo para ubicar las casas de quienes son los que están en contra de nuestra paz, en contra de nuestra tierra bendita y en contra de nuestras vidas para saber de quiénes tenemos que cuidarnos. Tercero, asistamos al cabildo, seamos más de dos millones. Apoderemos de esa herramienta deliberativa amparados en la constitución, en nuestros estatutos y en la Carta Democrática Interamericana. Y si ante tanto crimen y terrorismo el pueblo grita, ya se acabó la paciencia, queremos independencia, se tendrá que obedecer a ese pueblo y pedir a la OEA, a las Naciones Unidas y a la Unión Europea que intervengan en el resguardo de nuestras vidas. Porque el violento Estado Boliviano es enemigo nuestro y nos quiere aniquilar, solo por pedir que seamos iguales ante la ley. En esta lucha estamos mejor organizados y tenemos clara la meta. Eso nos tiene que llenar de ánimos y nos tiene que llenar de mayor fuerza y convicción. Ellos son nada. Nosotros somos gigantes en número, somos indomables e invencibles, porque acá nos mueve el amor, a ellos los domina la envidia y el odio. Hasta la victoria, queridos patriotas.